Con una morraza como andamos este próximo video por aquí Y un exitazo de los Tigres del Norte Se llama el Ringo del Gallo Giro El Ringo del Gallo Giro está originalmente En el tono de A Mayor En este No sé si los Tigres la grabaron en A Mayor En acordeón de A o A Mayor En acordeón de Mi Pero en esta ocasión la vamos a sacar En Si Bemol en acordeón de Fa Es un poquito alto para cantarlo Llegó Llamó un micrófono a las puertas de un palenque Un Gallo Giro Llamó y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Está un poquito alto para cantarlo pero ahí les va Si Bemol en acordeón de Fa Esta posición en acordeón de Mi Sería La Mayor En acordeón de Sol sería Do Vamos a ver como sale Como siempre en tiempo normal Y luego un tiempo despacio Dice más o menos así Lo que hace es un adorno de Sol ¿Qué es? Déjala escucha bien Pregáñenla ¿Qué es? Vamos a hacerla despacito El primer segmento que ves es Llegó otra vez Aquí es donde yo me pregunto si lo hizo en acordeón de De La o de Mi Originalmente la grabaron porque ellos tocan mucho en acordeón de La también Eso va a ser Otra vez Y cae aquí No cae acá Entonces Se falla ahí pero Más cuestiones que no practican Ok es Lo que es Lo Lo Está bien El tonador de primera que va ahí Vamos a hacerlo en segmentos El primer segmento que vamos a hacer es este Es ¡Vamos! 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 No, para dentro, eso va a ser Una vez más, un besito Eso Y luego Bueno, aparte donde va Tengo, venga, quiero, venga, 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 venga Esa pasadita ahí, que son pasaditas de segunda que es Una Y luego Yo voy diciendo lo mismo acá abajo, más que es en la octava de bajo es Golpeas esta nota, esta pizada que es Una, dos, tres, cuatro, cinco Es el grado cinco En la escala de C-E-M-O-L en sextas alteras con la nota de la de moles va a hacer dos veces una, dos y lo mismo acá abajo y lo mismo para arriba va a hacer una, dos y luego tres ok así va la música de medio vamos a hacerlo ahora en espacio va a ser va a ser va a ser va a ser para dentro tres una vez más cosito vamos 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 a hacer un poquito y lo doblas vamos a hacer un poquito ¡Gracias! El adorno, que va a ser el mismo adorno de primera que hicimos en la canción Se espera un poquito y luego le hace Una parte con los mismos adornos, ya nomás sería la terminación Entonces Entonces Luego aquí la nota esta de Fa y Sol Trineanos los dos Entonces Luego Se viene haciendo la tercera, tres, dos y uno, grado Tres, dos, uno, se va a hacer Esto es Luego le hace Pica la nota aquí de Fa y el grado cinco en sextas, en si y enmol o en otro Lo va a hacer Adentro Lo va a hacer Tiempo normal Tiempo despacio Básicamente hasta ahora Espero que les ayude El reino del gallo giro Échale ganas a la corriente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!